Amigos, estoy en la Comic Con de San Diego y esta ocasión será muy especial, tal vez la más especial de todas porque cumplo 10 años de venir a esta convención y en esta ocasión me acompañan dos cosplayers también conocidos como Luca y Dan, miren, ¿de qué es tu cosplay, Luqui? Un personaje que llevó a las... ¿Y el tuyo, Dan? El mío es un símbolo ¿No saben estos muchachos? Son la sensación, todo el mundo me los chulea Está viviendo su convención, vamos a ver, ¿qué te hace por esto? Les voy a enseñar, les voy a dar unas clases de ser cosplayers La diferencia entre un disfrazado y un cosplayer es que el cosplayer se convierte en el personaje en todo el tiempo, en su actitud, en su forma de ser Luca, déjenme decirles, estuvo diseñando este cosplay durante muchas semanas y meses Entonces, Luca, cuando te pidan foto, tienes que hacer toda la actitud, tienes que posar, tienes que hacer los movimientos del personaje Cuando te pidan foto o tomarte video, ¿ok? Lo mismo para ti, Mini Luffy Aquí, como el padre que arregla a su hijo para la boda Arreglándolo para la cómic, ¿no? Ay, tenemos una cosa hermosa, que cosa disfraz Dan también ha sido la sensación, hasta salió en un video especial, ¿cierto? Va a pasar y te va a hacer así como un dislike, como que de chafa Tú reacciona como tú quieras Y dile, ¿qué te regalaron? ¿Qué es eso? Es una verde verde 100 verdes ¡Wow! Entonces, Luca, matícanos acerca de tu personaje ¿Cómo se llama? ¿De dónde lo viste? ¿O qué onda? Es una serie de Prime que me gustó... Bueno, no la vi, sinceramente Pues me gustó el diseño del personaje ¿No se lo cuando mis papás no se daban cuenta? No Y me gustó el diseño Yo vi muchos niños que eran fans ¿Qué tiene...? O sea, yo no la he visto ¿Y todos los niños te piden foto? Es para adultos ¿Por qué es para adultos? Por temas de adultos y groserías Que a nadie le incumbe No te preocupes de más, mi amado, mi niño, mi... ¡Puedes poseer mi alma! Oye, ¿y cuánto tiempo te tardaste en hacerlo? Yo vi que durante semanas estuviste hablando con los diseñadores Porque cada uno... No sé cuántos diseñadores fueron ¿Y cuánto tiempo? Dos diseñadoras y cuatro meses ¿Qué fue lo que más te costó trabajo comunicar? El casco ¿El casco? Creo que es el que quedó más perro, ¿no? ¿Qué le decías, el casco? Pues es que estábamos viendo si imprimirlo O armarlo O no sé qué tanto Pero uno no era especialista Así que pues me ayudaron con otro Que sí era especialista Armando ese tipo de cosas Y le pusiste cosas especiales al casco No era una simple máscara ¿Qué le pusiste? Como monónculos, cuernos Lo traté de hacer... Bueno, de mandeas Ser lo más realista posible ¿Y le pusiste tecnología? Sí, le puse... Luces Luces y una bocina para hablar con una distorsión de voz y por radio Gracias, muchas gracias Claro Tú eres increíble Tú eres increíble ¿Qué vas a decir? Voy a destrozar tu alma Y transmitiré tus gritos Para que ningún otro despreciable, ser irrespetuoso Se atreva a cuestionarme Dan tampoco se quería quedar atrás Entonces agarró uno de sus personajes favoritos ¿Cuál fue? Inconfundible Monkey D. Luffy Little Luffy Te decían todo el mundo Estaba padre, ¿no? Muy Quedaste muy bien Gracias Gracias El costumbre de Alistair Buen costumbre de Alistair Gracias Gracias Muchas gracias Te vas a hacer Gracias Un saludo Un saludo Hola Nos tienes que ir diciendo paso a paso De qué se conforma tu cosplay La bocina donde sale la voz ¿Ayuda, Luca? Sí ¿Está conectada a qué? Al micrófono que ahorita lo va a sostener Una cartucha medio incómoda Tiene un micrófono Que va a la bocina Y así, aunque tengas la mascarota Se escucha, ¿cierto? Sí ¿Nos explicas cuál es el punto de este báculo? Es el demonio del radio Entonces tiene un micrófono de radio ¿Y qué hace con esto? Nomás por decoración y para tener la voz así Ah, ok Como si fuera justamente eso Como un micrófono, ¿no? Pero pues este nada más es un prop Un moño ¿Y las cadenas para qué son? Para colgar melas de decoración Tiene garras, ¿no? Sí ¿Me ayudas? Es que como son delicadas Entonces se me pueden romper Hola, hola Bájate un poco Ahí Gracias Algo que resultó muy chido y muy curioso Es que la gente conoce más al personaje De lo que creímos, ¿no? Sí O sea, ni siquiera tú que eres fan Pensaste que lo fueran a conocer tanto, ¿verdad? Sí Hasta los niñitos de México De tres años dicen Hola, estoy Hola Todos, todos conocen al personaje Por acá Le toman muchas fotografías a Luca Está encantado que hizo un gran trabajo ¡No! 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 ¡No!